Sé que tú no piensas regresar Y que yo también estoy cansado de esperar Tu corazón nunca resició Porque el día nunca despertó Se hizo tarde y el amor se escartó Y para todo el sol, la calidad Sé que fallé, lamentablemente nunca te amé Si te cuidé, yo creí que eres tú mi mujer No es culpa de nadie que esto no resultó Se ve que tu pido nos abandonó Amor Sé que tú no piensas regresar Y que yo también estoy cansado de esperar Tu corazón no resició Porque el mío nunca despertó Se hizo tarde y el amor se escapó Julia Y para todo el sol, la calidad No es culpa de nadie que esto no resultó Se ve que tu pido nos abandonó Amor 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 Sé que tú no piensas regresar Y que yo también estoy cansado de esperar Tu corazón no resició Porque el mío nunca despertó Porque el mío nunca despertó Se hizo tarde y el amor se escapó Cumbia Cumbia Llegó el sabor Dónde está el amor que prometías Dónde está la niña que decía que me quería Dónde se han quedado los recuerdos De aquellas noches que vivimos tú y yo De noches en las que yo te pasé a buscar Y terminamos amándonos sin parar Dime cómo te olvidaste Dímelo 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 Oh Oh Y ahora cómo hago para no llorar Enséñame cómo haces para olvidar Sé que lo nuestro para ti murió Pero aún vives dentro de mi corazón Y ahora cómo hago para no llorar Enséñame cómo haces para llorar Enséñame cómo haces para olvidar Sé que lo nuestro para ti murió Pero aún vives dentro de mi corazón Sé que te olvidaste Sé que me olvidaste Sé que me olvidaste Sé que te olvidaste Sé que me olvidaste Sé que me olvidaste Eh Ey Dónde está el amor Que prometías Dónde está la niña que decía que me quería ¿Dónde se han quedado los recuerdos de aquellas noches que vivimos tú y yo? Las noches en las que yo te pasé a buscar y terminábamos amándonos sin parar Dime cómo te olvidaste, dímelo, dímelo Y ahora cómo hago para no llorar? Enséñame cómo haces para olvidar Sé que lo nuestro para ti murió, pero aún vives dentro de mi corazón Y ahora cómo hago para no llorar? Enséñame cómo haces para olvidar Sé que lo nuestro para ti murió, pero aún vives dentro de mi corazón Sé que te olvidaste, sé que me olvidaste Sé que te olvidaste, sé que me olvidaste Sé que lo nuestro para ti murió, pero aún vives dentro de mi corazón Sé que me olvidaste, sé que me olvidaste, sé que me olvidaste Sé que te olvidaste, sé que me olvidaste, sé que me olvidaste Gracias.